Penas y penas Hay dentro de mí y ya no se irán Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso y nada más Si me perdonaras, si todo olvidaras Si tu amor volviera junto a mí Qué feliz sería, ya no lloraría Solo viviría para ti Penas y penas y penas Hay dentro de mí y ya no se irán Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso y nada más Penas y penas más penas Hay dentro de mí y ya no se irán Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso y nada más Nada más ¡Eso! 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 ¡Eso!